El Laboratorio Clínico del Norte, siempre a la vanguardia, para brindar un servicio eficiente y de calidad, cuenta con equipos de última tecnología, que se ve reflejado en la satisfacción de sus clientes. El Laboratorio Clínico del Norte tiene los servicios de hematología, tiene los servicios de bioquímica, el servicio de inmunología, donde el área estamos ahora, donde hacemos los marcadores tumorales, que es un marcador tumorales para ver si un paciente ya está teniendo algún tema de cáncer en el organismo. También exámenes hormonales, como son el perfil tiroideo, y ya no los mandamos a Lima, sino ya los hacemos acá porque tenemos equipos automatizados. El Laboratorio Clínico del Norte es un laboratorio de vanguardia, ya que contamos con equipos, todos son automatizados, y ya no estamos con el tema del pipeteo manual, ya no. Incluso tenemos, nuestro sistema está entrelazado con la RENIEC, para evitar confusión en edad del paciente, o alguna letra que se escriba mal, y todo está mediante un código de barras que está sistematizado. Nuestra gran responsabilidad de nosotros es pasar de control de caldado a los equipos para garantizar un resultado confiable. Una persona sospechosa de haber adquirido el COVID-19 obtendrá su resultado en 30 minutos. En el Laboratorio Clínico del Norte se realiza la prueba de hisopado, el más certero, demostrado científicamente. Ahora, como todos ya estamos más concientizados y sabemos ya las formas de poder cuidarnos, el tema del resultado para tomar una muestra, hasta que salga todo el proceso, es un promedio de 30 minutos a 40 minutos, hasta tener el resultado del paciente. La prueba se hace mediante el hisopado, ya que se ha demostrado que es la prueba más certera y donde detecta más temprano el tema de la enfermedad. A las 48 horas de haber tenido contacto con una persona con COVID-19, ya se puede realizar la prueba para descartar. El periodo que el paciente que está sospecha del contagio con otro paciente positivo, ya se puede hacer la prueba a partir de las 48 horas, de tener contacto con un paciente positivo. Y a la prueba ya le va a salir positivo. Porque recuerda que el virus se va a reproducir en las células epiteliales que tenemos en el tracto respiratorio. Entonces, por ahí, una vez que ya está el virus, ahí se va a comenzar a alojar, ahí va a comenzar a reproducirse. Entonces, cuando hacemos el hisopado, cogemos el virus que está en las células replicándose y eso ya se puede detectar en la prueba. Ante el incremento de pacientes positivos con COVID-19, el gerente del Laboratorio Clínico del Norte recomienda a la ciudadanía cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar contagios. La recomendación fundamental y que siempre hemos estado escuchando en los medios de comunicación y día a día es el distanciamiento social, siempre tener la mascarilla de forma correcta y sobre todo, pues ahora, para poder tener los síntomas un poco más tenues, la vacunación. La vacunación es importante para que los pacientes, cuando se contagien con el virus, el cuadro clínico no sea muy agresivo. Laboratorio Clínico del Norte está ubicado en el Girón Progreso 820, urbanización 9 de abril, frente a emergencias de salud en Tarapoto. technical chains de salud en Tarapoto. La experiencia de salud en Tarapoto